Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y una semana más estamos en los Jonas de la semana. Esta sección que tanto nos gusta y que tanto, pues en fin, a mi me encanta, yo me lo paso pipa. Y además, últimamente estamos teniendo grandes Jonas, enormes Jonas de estos que quitan el hipo y que realmente dices, bueno, no me puedo creer realmente que esto es lo que haya ocurrido. Mientras estoy aquí ya preparando fuera de escena lo que es el top 5 de la semana. Eh, 5 os traigo aquí. Los 3 primeros son... What? Como diría mi hijo, really? Pues eso, que en serio. Eh, así que nada, sin más, vamos a ir al top 5. Y este ha sido así. Eh, ahí empieza, 38 segundos. Es súper rápido y fijaros, me voy con boleros, me voy con boleros, con full boleros ahí en medio. No llevo reyes, no sé qué ha pasado, pero no llevo reyes. Lo llevo ahí, lo meto ahí y todo y se nos ha olvidado. Hay un leyenda que se nos olvida despertarlo y doble bomba, pumba, pumba. Se acabaron muchos boleros, quedan muchísimos todavía. Meto un salto ahí que no sé, qué quería, que se fueran para atrás o cómo va esto. Bueno, en fin, da igual. Entran más boleros ahí, entran ahí, fenomenal. Van avanzando, le va a echar una rabia maravillosa ahí para que cojan carrerilla los boleros. Y al final, fijaros, ahí va la rabia, doble bomba otra vez. Y, ¡zumba! Se acabó el ataque, señores. Acabo de hacer un 22% y un ridículo de aquellos de espanto mundial. Donde, eh, pues bueno, en fin, eh, ¿qué le voy a hacer? Eh, ¿será que tiene que ser? Sí, soy así de zoquete. Acabo de palmar, voy a salir en los Jonas de la semana. Eh, desde aquí un fuerte abrazo al clan de War Imperium que nos acaba de deleitar con este top 5. Y sin más, nos vamos a ir a por el top 4, porque esto se calienta. Y esto es así, flipar, flipar que empieza ya el tema, empieza el temita duro aquí, eh. Empieza el temita duro aquí, vamos a ver. Fijaros que me he colado, este era el top 3, pero bueno, no pasa nada. Lo vemos ya, porque el top 2 y el top 1 es brutal también. Así que nada, fijaros ahí. Bueno, pues nada, entramos ahí. A ver, chicos, hay una máxima en todo ataque. Vamos a ponernos serios, porque al final realmente es que esto ya no es ni para cárcel, ya no es... No sé, muchas veces digo, jopé, borrar el juego si queréis, o no sé qué estáis haciendo, yo qué sé, ¿no? Pero al final realmente hay una cosa que es maravillosa y que tenéis que tener en cuenta cuando vais a atacar. Y es que tenéis que pensar, ¿qué vais a hacer con el castillo rival? Y es que este hombre no ha pensado qué hacer con el castillo rival y ha muerto todo, que es que ha hecho un 8%, o sea, un 8% en este ataque. Es lo que se ha captado el hombre. En fin, son cosas que pasan. Y ahora vamos a ver el top... Sería el top 4, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a ver ahora, no pasa nada, así que el top 2 y el top 1 lo vamos a ver más tarde. Por cierto, os voy avisando, estoy preparando el top 5 del año. El top 5 del año y espero que os vaya a gustar. Por cierto, ¿qué tenéis que hacer si tenéis Jonas? Pues mandármelos a buy.mr.luis.gmail.com Vosotros me lo mandáis. Luis, tengo este Jonas. Si podéis grabármelo, me lo grabáis. Si tengo que ir, voy. Si puedo ir, voy. Si tengo disponibilidad, ¿vale? Porque al final realmente, y más ahora que se acercan navidades, viajaré mucho. Igual que todo el mundo, tendremos vacaciones, tendremos unos días para estar con la familia. Como tenemos familia lejos, tendremos que viajar. Así que realmente, pues oye, si puedo ir a grabarlo, lo voy a grabar. Y si no, por favor, mandármelo. Pero hay aplicaciones muy buenas como Movicen o alguna capturadora que seguro que tenéis ahí a mano para poderlo grabar y enviármelo, ¿vale? ¿A dónde? A buy.mr.luis.gmail.com Luis, pesa mucho. No os preocupéis. Subirlo en Drive. Que yo lo repesco después, ¿vale? Sin más, vamos a ver otro Jonas de la semana. Y luego vosotros me decís, ¿qué hacemos con este hombre? Fijaros que ya el ejército es súper raro, ¿vale? Es decir, un tío que ataca con 30 magos y solo gigantes en guerra a un ayuntamiento 9 anti 2, ¿vale? Es algo raro. Además, ¿qué pasa? Pues que me salen globos y dragón, ¿vale? Fijaros que echa ahí el veneno bastante bien. Pero echa todos los gigantes. No ha muerto el dragón. ¿Y qué pasa? Pues que soplaré, soplaré y mis gigantes morirán. Es decir, fijaros que ahora los globos, al caer a los gigantes, han muerto todos. Es que es brutal. O sea, en serio. ¿Really? En serio, sí señor. Habéis visto lo que yo. Es decir, todos los gigantes han muerto a manos de esos globos y ese dragón. Es decir, esto es un brutal, Jonas brutal. Fijaros que está sanando ahí a dos maguetes cuando realmente todo se le está yendo por fuera. Es decir, no sé, tienes tres sanaciones, tío. No lo sé. La verdad es que las sanaciones al final le dan para los gigantes. Estas cosas que ya cuando nos ponemos ya a, no sé, a como a improvisar dentro de un ataque. Es que las cosas no van muy bien. Ahí van magos y más magos. Se le va a rodear toda la aldea y al final, pues fijaros ahí, que está el rey con tropecientos magos. Y bueno, pues no va a llegar ni siquiera a hacer una estrella a una base, que al final realmente no tenía mayor complicación. Y al final todo por no llevar. Punto uno. Rompemuros. Punto dos. Tirarlo todo al castillo rival, que encima sale dragón y sale globos. Con lo cual han muerto todas sus tropas en el minuto 0,2. Con lo cual, eres un Jonas, tío. Te hemos cazado. Estabas probando algo. No sabemos muy bien el qué, pero te ha salido mal. Total, resumen del ataque. Esto ha sido un 49%. Madre mía de mí. 49% con 30 magos gigantes, reyes, sanaciones. Uf, qué duro, ¿eh? Qué duro el salir de la repetición de guerra y decirle a tu clan que eres un pedazo de Jonas. Bueno, en fin. Sin más. Vamos a los top dos de la semana. Top dos y top uno. No sé si estaréis preparados para ver esto. Yo de verdad, cada vez que lo veo, siempre me acuerdo porque últimamente me caen muchas repeticiones de estas. Y es que al final, qué daño ha hecho las Valkirias a la sociedad del Clash of Clans en las minicuentas y en las minicuentas. Es decir, no hay nada, os estoy por hacerme un ayuntamiento al 345 solo para meter en el castillo de defensa una Valkiria y esperar y sacar la defensa. Nada más que por eso tendría un ayuntamiento así de bajo. O sea, increíble realmente el daño que está haciendo a la comunidad en las Valkirias en los castillos. Bueno, venga, pues sin más voy a enseñaros lo que es para mí un señor Jonas. Y bueno, pues ahí os va. Le doy al play. Esto dura muy poquito. ¿Y por qué? Pues porque al final realmente no hay ni que agrandar ni nada. Os he cortado un cacho de aldea básicamente porque lo bueno está en este lado. Así que fijaros. Fijaros. Todos los gigantes ahí con el dedito en línea salen arqueras, mago y por ahí va a aparecer algo. Le echamos ahí un rayo maravilloso, pero es que cuando le hemos echado el rayo han desaparecido los gigantes. No hay nada de nada de nada de nada. Lleva un 6% el colega, lleva un 6% el amigo. Ahí lo vamos a hacer un poquito más grande. 6% el amigo y nada más. Y quedan 7 segundos. 6, 5. Perdona. ¿A qué le ha echado esa sanación? Ah, muy bien a los magos. Pues toma Valkiria. Y nada, 6% de ataque. No ha hecho nada más. Me parece brutal, increíble, maravilloso estas cosas. Me encantan verlas de verdad. O sea, es que llega el momento al final de la semana que es que me lo paso pipa cuando tengo que grabar estas pedazos de ataques. Así que, ¿qué pensáis? ¿Que ya hemos acabado? No, no hemos acabado. Queda uno más. Queda uno más y queda es el top 1. Sin duda, otro cracks. Nos vamos a ir al inframundo de Clash of Clans. Y esto va así. Ataque de guerra. Vamos a ver lo que pasa aquí. Agrandamos muy bien otra vez. Muchos gigantes juntitos. Ahí sale el castillo. Mago, una Valkiria, arqueras. ¿Y qué pasa? Pues que la Valkiria da la vuelta y se acabó. Ya no hay gigantes. Madre mía de mi vida. No pasa nada. Tenemos 50 bárbaros y 50... Entre 50 bárbaros y arqueras. Vamos a ver qué pasa. Me lo echan por aquí. Una muerte. Venga, vale. No os preocupéis que quedan muchas más. Hay unas 40. Así que nada. Bueno, pues nada. Mientras vemos cómo va muriendo. Una a una. Todas las arqueras que ya las podía haber rodeado. Ahí tranquilamente. Es increíble. Ahí hecha otra, otra. Muy bien rodeado. Sí, señor. Ahora muy bien. Ha hecho el círculo. Pero qué pasa que... Ahí hay mucho poderío. Se van a ir juntando. Y vaya festival se está dando esa Valkiria. Tenemos el castillo y tenemos 19 bárbaros todavía. Vamos a ver cómo lo soluciona. Porque los 19 bárbaros... Ya os digo yo que... Bueno, si teníamos eso, hombre. ¡Hala! Bueno, es increíble. ¿Por qué no tiras primero el rayo, majo? Y luego las cosas. Ha tirado el rayo a la par que los bárbaros y la Valkiria ha hecho rucutucutú. Bueno, pues que sigue viva con el rayo. Ahí va. Viene, viene. Venga, se va detrás de esos gigantes. Madre mía, los barbaritos esos. Fijaros. Los barbaritos que están siguiendo a la Valkiria diciendo voy a morir. Voy a morir. Madre mía de vida. ¿Por qué me has tirado ahí? Voy a morir. Uno y cero. Se acabó. Muy bien. Un cero por ciento. Te acabas de comer un cero. No has hecho ni un uno por ciento con todas esas... Esto es duro, ¿eh? Esto es muy duro, ¿eh? Esto es muy duro. O sea, esto es... Muy duro. Me quedo aquí reflexionando y pensando, chicos. Voy a ver, mandarme, mandarme cosas. Adiós. Adiositos. Este es tu canal. YouTube. Partida de Clash of Clans. Estudios avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis. compatriot. 喜 acne. Adiositos. Estudios. Estudios avanzados. Estudios avanzados. Estudios avanzados. Gracias.